El centro lo vamos a inaugurar en agosto, es un edificio de 350 metros cuadrados que va a albergar a 25 profesionales de distintas disciplinas para atender mil consultas mensuales de forma gratuita con la dirección del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba bajo un convenio de 99 años. Es la obra más relevante de la Fundación, sustentable, que va a tener un impacto social inmediato en la zona nuestra y que esto lo pueden ya ver funcionando en un poco de tiempo. Y bueno, este es el motivo por el cual albergamos esta muestra y los fondos han direccionado específicamente al terminar este proyecto, que es la obra más importante de la Fundación hasta el momento y de mucha relevancia en la Provincia de Córdoba. Dejo en manos de ustedes una carpeta con el catálogo de la Fundación, con información relevante sobre la muestra y sobre la acción social que realiza la institución además del Centro de Educación. Y ahora en manos de ellos para que les comente un poco el enfoque de ellos. Gracias a todos los niños que vieron, son esas criaturas. Esta Fundación trabaja para eso. Cuando convocamos el año pasado a un grupo de artistas, no pensábamos que íbamos a tener la repercusión que tuvimos. Este año ya colaboraron 40 artistas argentinos y espero podamos ya ver terminado ese Centro de Rehabilitación. Cada uno de los artistas, hay algunos de ellos aquí presentes, colaboró con una obra, pero así con una total y absoluta generosidad. Las obras, nosotros le entregamos un bastidor, la obra fue preparada especialmente para esta exposición, para esta muestra, para esta subasta. Y vuelvo a reiterar el tema de la generosidad que tuvieron para con nosotros. Más allá de la palabra curaduría, yo diría que ha sido nada más que una coordinación mi trabajo. Si esto tiene que tener un título sería la diversidad o la pluralidad, porque hay artistas desde todas las escuelas, de todas las edades y de todos los sismos. Porque hay quienes vienen del dibujo, de la escultura, de la fotografía y por supuesto de la pintura. Un especial agradecimiento a mis amigos, el ingeniero Manuel Ramón y el licenciado Augusto Menchel, por brindarnos esta casa. Se ha dado en el catálogo una idea, lo que puede ser un mínimo valor estimado de mercado para cualquiera de ellas. Algo que ha sido calculado sobre la base de valores equivalentes que se han realizado últimamente en galerías o en casas de subastas. Con lo cual hay un vector de posibilidad de hacer muy buenas operaciones para todos aquellos que quieran colaborar. Esa fue la intención. Aúnar el esfuerzo y realmente la autonomía y la generosidad de los artistas que han donado trabajos que son realmente valiosos y poder acercarlos a la gente partiendo de valores que sean prácticamente cero, son muy razonables y que alcanzan los valores que... Gracias por ver el video.